ritmo del son, vamos a cantarles este tema No acredito que si quieres verás la gloria de Dios No acredito que si quieres verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Yo te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios Yo te he dicho que si quieres verás la gloria de Dios 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 Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios Yo te digo que si tú te esperas, la gloria de Dios Yo te he dicho que si tú te esperas, la gloria de Dios Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios, verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios Verás la gloria de Dios No te he dicho que he sido que esperaba morir de Dios No te he dicho que si tú crees que eras la gloria de Dios Verás 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 la gloria de Dios No te he dicho que si tú amas verás la gloria de Dios No te he dicho que si tú amas verás la gloria de Dios 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 Verás la gloria de Dios